Para todo el pueblo cristiano de la costa y sierra y selva peruana Alabemos y glorificamos a un Dios Todopoderoso Yo te entregué mi vida, mi corazón, todo mi ser Quiero tenerte Dios mío muy dentro de mi corazón Yo te nombré mi salvador, el dueño de mi vida Mi único amor, mi esperanza, me gozaré en tu presencia Yo te nombré mi salvador, el dueño de mi vida Mi único amor, mi esperanza, me gozaré en tu presencia Señor, hazme conocer tus caminos Muéstrame tu senda, encamíname en tu verdad Tú eres mi Dios y mi salvador, en que en ti pongo mi esperanza Todos los días de mi vida Aleluya Yo te entregué mi vida, mi corazón, todo mi ser Quiero tenerte Dios mío muy dentro de mi corazón Yo te nombré mi salvador, el dueño de mi vida Mi único amor, mi esperanza, me gozaré en tu presencia Yo te nombré mi salvador, el dueño de mi vida Mi único amor, mi esperanza, me gozaré en tu presencia Me gozaré, me alegraré, es tu presencia Me gozaré, te cantaré, te alabaré, es tu presencia Me gozaré, me alegraré, es tu presencia Me gozaré, me gozaré, te alabaré, es tu presencia Me gozaré Me gozaré, te alabaré, es tu presencia Yo te amo, mi Jesús Yo te adoro, mi Jesús Yo te exalto, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús Aleluya Me gozaré, te alabaré, es tu presencia Me gozaré, te alabaré, es tu presencia Me gozaré, te alabaré, es tu presencia